Son hechos y no palabras. Multifuncional de salud Excedes. Construido en una superficie de 911 metros cuadrados. Más de 150 ambientes para la atención médica. Emergencias, consultorio general, farmacia, odontología, ginecología, pediatría, sala de esterilización, diagnóstico, laboratorio clínico, rayos X, ecografía, VIH-SIDA, asesoría y orientación, laboratorio y toma de muestra, medicina tradicional, farmacia intercultural. Laboratorio de alimentos, almacén de reactivos e insumos, ambientes de desarrollo humano, ICO de PEDIS, sala de reuniones, parqueo subterráneo, generador eléctrico, ascensor y otros servicios. Son 15.501.000 bolivianos de inversión. 207 años de la gesta libertaria. Potosí, te saludamos con más obras. Doctor Juan Carlos Ejas Ugarte, gobernador del departamento. En Potosí, no lo soy.